vida lo hubiese hecho mejor tío tenemos nueva tienda gente por aquí nueva tienda recordar utilizar el código creador edigitube93 tenemos por aquí nueva tienda ha salido 9 skins salchichón del team salchichón mira la skin gracia evita la tienda 9 skins salchichón 1200 pavitos gente está guay pero no me gusta y ha salido un nuevo gesto armonía 200 pavitos gente salchichón esto se nos va a golar el crédito está graciosa es calvita y con gorrita con gorrita está guapo salchichón 1200 pavitos gente y esta es la tienda de hoy así que dejar un like y suscribirse también salchichón